... ¿Qué tal? Buenas noches, bueno vamos a aprovechar rápidamente bien el tiempo... ...esta mañana ha sido presentada la 39 edición de la Total Energies Media Maratón Ciudad de Granada... ...que va a tener lugar el próximo día 6 de mayo, es el atardecer más bello del mundo... ...la carrera más bella del mundo, lo que va a tener lugar de nuevo un año más en Granada... ...parece que se puede batir el récord de más de 5.000 participantes en esa carrera... ...que transcurre por los barrios más bellos del mundo, el Albaicín y también la Alhambra... ...por lo tanto es una carrera dura para ser una carrera de media larga distancia... ...como es esa media atón, más de 21 kilómetros y esta mañana hemos estado ahí en el Palacio de los Córdoba... ...con un fondo absolutamente inmejorable, escuchando lo que han dicho los protagonistas de dicha presentación... ...vamos a ver lo que se ha dicho. Una invitación a disfrutar del deporte, de los hábitos saludables... ...no solo van a disfrutar de un magnífico recorrido, hay que recordar que tomamos una decisión... ...que después se ha mostrado como acertada y es que al final aprovechamos el atardecer... ...para compatibilizar un recorrido exigente, un recorrido muy bonito, con el mejor atardecer del mundo. Un circuito sinuoso, duro, en el cual vamos a necesitar toda la energía personal y toda la energía de TotalEnergies... ...para subir hasta la Alhambra y luego bajar. Me encantaría poder correrla, sí que es verdad que se me va un poco, pues bastante acorde a mi prueba... ...pero bueno, sí, mi entrada de Jesús Montiel me lo permite y el día 6 estoy aquí, yo estaré encantada de poder correr. Los participantes van a poder disfrutar de una carrera espectacular, solo con decir que pasa por la Alhambra... ...no hay más nada que decir, la verdad, porque ya todo lo demás queda para la imaginación. Bueno, pues eso es lo que se ha dicho esta mañana por parte de Corredores, de Laura Bueno, que ha estado ahí también... ...el alcalde, los participantes, Martín Fiz, el campeonísimo español de maratón, todavía queda mucho... ...ya hablaremos de esa prueba, de cómo se va preparando y cómo van las inscripciones... ...que van a un ritmo absolutamente excepcional. Y también ayer visita del alcalde, del concejal de deportes a las instalaciones del G más B de baloncesto... ...del polideportivo Antonio Prieto de Granada, Antonio Gómez Nieto... ...y tenemos el mítico entrenador granadino, que con su equipo de baloncesto femenino... ...intenta acceder a la Liga Femenina 2, por el momento está en el sector andaluz... ...una victoria muy importante en el primer partido de ida que se ha producido en Cádiz... ...llega el de vuelta, ahora y luego, en caso de ganar, irían al sector nacional... ...a partir del cual se conocería ese final, se haciéndonos a esa Liga Femenina 2. Ojalá que haya mucha suerte, vamos a ver lo que se dijo ayer tarde en esa visita del alcalde... ...a las instalaciones donde trabaja habitualmente el G más B de Antonio Gómez Nieto. Un equipo femenino, un club, que está en ese punto de posibilidad de jugar en la Final Four... ...en este caso para la primera femenina, que nos situaría con un equipo femenino... ...esas divisiones importantes de este país, acaban de ganar un partido de ida en Cádiz... ...ganaron a la vuelta este próximo sábado, pero lo más importante, sobre todo... ...es que son referentes para muchas niñas en nuestra ciudad. Hay que felicitar la tarea en el trabajo de base, de baloncesto de base... ...de Antonio, de su equipo técnico, Antonio Gómez Nieto... ...ya que tienen prácticamente 400 niños y niñas en esta ciudad jugando baloncesto... ...disfrutando del deporte base. Estas niñas, ese equipo femenino de G más B... ...están en esa posibilidad, con el apoyo del Ayuntamiento... ...de que no solo tengamos aquí la Final Four, sino también de alguna manera... ...de estar en una de las máximas categorías del baloncesto femenino. Hoy es día de felicitar la tarea en materia de canteres, deporte base de G más B... ...y también subrayar el compromiso del Ayuntamiento de Granada... ...con el baloncesto femenino. Hemos currado mucho durante todo este año para llegar a las mejores condiciones... ...al trabo final donde te lo juegas todo. Estamos en el cruce de cuarto... ...hemos ganado el primer partido y el sábado tendremos el partido de vuelta... ...si conseguimos ganarlo, superamos la eliminatoria y ya pues jugaremos la final... ...a cuatro de Andalucía después de Semana Santa. El objetivo evidentemente... ...es intentar jugarla y después si podemos clasificar como el año pasado... ...para jugar la fase final de la española, para jugar la fase de acceso a Liga Febría 2. Hola Molina, ¿cómo está usted? Malero, mucho de verte. Hola, buenas noches. ¿Tú crees que el Granada además de jugar bien tiene la suerte del campeón? Totalmente, de lo contrario no estaríamos donde estamos. Eso es obvio. Pero yo quisiera decir, si me permiten un segundo, la semana pasada tuve descanso... ...no vine al programa, que quería felicitar a la afición por el comportamiento... ...extraordinario y fenomenal. Me recuerda a tiempos no muy lejanos... ...en el Pernamonte, Carlos Pernamonte, en Albacete. Y de ese potético podio que tú haces, la afición, aquel día, ¿no? Siempre, pero sobre todo fuera... ...un frente al Albacete. Y después el entrenador... Y el otro día contra el Oviedo. Bueno, pero yo me refiero a que el partido, por ahí cronológicamente hablando... ...después al entrenador que por fin se atreve... ...fíjate lo que te digo, se atreve a poner centrocampistas en el centro del campo... ...y después al equipo en general. Bueno, yo no creo que haya hecho el ganado ningún partidazo como el que hizo ahí en Albacete... ...con independencia del resultado. Porque el resultado dice, es que somos resultadistas. Y mire usted, no, que no somos resultadistas. Estamos diciendo, al menos, modestamente lo que vemos en un terreno de juego. Y después, bueno, pues el equipo estuvo muy bien. Sin embargo, los otros partidos últimos que hemos tenido aquí... Oiga usted, que no, que no damos la talla, que no da el ancho. Yo me haría una pregunta, vosotros que tenéis posibilidad de ver a Pac López... ...¿qué pasa con Meseguera? Solamente, me quiere usted decir entrenador de Granada. Iba a decir, ¿qué coño? ¿Qué pasa con Meseguera? Es pelotero, ¿eh? Que me diga usted a mi hombre, por favor, espérate. Pues no coge la forma, no pito, no flauta, la marihuel, la otra, la maripepa, lo que quieras. Por decirte algo, coño, que dé una explicación. Pero, como hoy modernamente, estáis así de bien, así nos va. Don Raimundo Pérez, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú estás preocupado ya por el partido de Gijón? Yo sí, yo creo que... Como toda la gente. Como toda la gente. Pero yo creo que tenemos una gran oportunidad por las circunstancias que se dan en el partido. Pero tampoco... Yo el otro día vi Gijón jugando con Las Palmas. Hizo un partido muy serio. Muy bien jugado, en bloque bajo, saliendo a la contra. Sí, pero no tienen defensa. Lo que pasa es que para este partido... Una oportunidad de oro, ¿eh? Claro, una oportunidad de oro, porque se han quedado, si los dos defensas centrales y si su lateral izquierdo, creo, ninguno puede jugar. Y van a tener que jugar con gente, pues yo creo que de la cantera, porque tienen poco más donde rascar. A pesar de eso, pues yo creo que el Granada tiene que salir... El grupo de Juan José Marsal. Yo he preguntado por si es familia del que tuvimos aquí. No lo sé si es familia o no. No lo sé si es familia o no. Yo lo que espero es que el Granada salga como en Albacete y salga por todas. Porque creo que en esos primeros minutos puede meterle mano al Gijón. Oye, Manolo Zavala, me alegra mucho de verte en estos traumatólogos. Buenas noches. Oye, ¿tú quieres mandarle ánimo a Jorge Molina? Sí, hombre, por supuesto. Ya me había preguntado Raimundo antes que si yo veía a Jorge Molina con posibilidades de volver a jugar en primer nivel. Pues yo creo que sí, en el sentido de que está bien operado. Y la mente de Jorge Molina le va a permitir cubrir este bache que ha tenido. Y volverá a jugar a como estaba jugando en Granada. No para jugar, evidentemente, 90 minutos a tope. Pero sí para dar un rendimiento importante. Y lo más importante es que un jugador que te hace vestuario. Eso es fundamental. Así que, en mi opinión, yo renovaría ya a Jorge Molina. Rafa Castro, tú me preguntabas si el Granada ha preparado algo para el viaje, para el partido de Gijón. Pues sí, el de Gijón y el de Zaragoza. Sobre todo el de Zaragoza, el de Gijón a lo mejor... El problema es que en Gijón, en Granada, hay un movimiento cofrado innegable. Partido el domingo, sesión de la tarde, domingo de Ramos, ya con todas las cofradías y los pasos en la calle. Parece que no había demasiada demanda. No era el mejor día ni la mejor hora, también, para un desplazamiento masivo. Quizá a lo mejor el otro, como tú dijiste el otro día, el de Zaragoza sí, porque es un sábado, las cuatro y cuartos. Por cierto, coincide, el partido de Zaragoza coincide con el partido del Covilán. Partido aquí contra Onicaja. Vamos, no coincide, coincide en Manda Hauraria. El Granada jugará las cuatro y cuartos y a las seis de la tarde arranca en el Palacio de Deportes el partido del Covilán. Ahí no sé cómo me la voy a apañar para poder ver los dos partidos. Sí, Rafa. No, que a ver si se hace algo en Zaragoza, porque el apoyo de la afición es increíble. Lo que está diciendo Antonio, en Albacete, cuando yo vi el vídeo al día siguiente, perdonadme, pero me emocioné, se me puso el vello de punta. O sea, cómo salieron los jugadores y cómo se cantaba en la grada, hasta los del Albacete, yo vi que se quedaron en el estadio viéndolo. O sea, es que fue increíble y esto hay que aprovecharse de eso. La afición es lo mejor que tiene, con mucha diferencia este Granada de Cúceres de Fútbol. Y están siempre ahí cuando se les necesita, lógicamente. Bueno, vamos a hacer una rápida, pequeña pausa. Vamos con Dentadén, con el amigo Pago Grande, en la calle Alamar, ahí tiene su inmobiliaria. Y con el amigo de Hyundai, es por la automoción. Y seguimos en un momento solo. Dentadén, todos sus dientes fijos con implantes en solo 24 horas, a un precio inigualable, mediante la técnica All-On-For, rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida solo durante este mes. 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentadén, tus clínicas granadinas de confianza. Dentadén, 100% granadinos. Cuando una familia decide comprar o vender su vivienda, está ante la operación económica más importante de su vida. En esto, yo le ofrezco una inmobiliaria con más de 35 años de experiencia. Nos basamos en la legalidad, profesionalidad y confianza de nuestros clientes. A esto le añadimos nuestros valores familiares, cristianos y, por supuesto, nuestro amor por Granada. Les espero que haya Alamar 29, su casa. En Hyundai te llevamos del presente al futuro. Del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora y a la libertad de poder volar. Hyundai potencia tu mundo. Gamma Tucson híbrida y eléctrica con todo incluido. Estaba hablando con los contartulios en el tiempo de pausa. Hombre, en Gijón ya el Granada va a contar. Para mí, con Alkear, el mejor jugador de la categoría, con mucha diferencia. El jugador que yo quisiera tener siempre, que es Mirtuzuni. No hubieran esperado este rendimiento el año pasado, el Redmundo. Pero que esa sí. Pues yo creo que, efectivamente, nadie con la temporada que hizo el año pasado esperábamos que diera. Es verdad que el año pasado estábamos en primera y es verdad que este año estamos en segunda. Pero a pesar de eso, nosotros pensamos, vamos a decir, entre comillas, nos han metido un paquete. Es que en una categoría en la que solo vemos 1-0, empate a 0, empate a 1, un señor que te mete, Antonio, 20 goles, es oro, molido. Totalmente. Y es más, yo soy de los convencidos que el Granada el año que viene va a militar en la primera división. Eso es obvio. Primero o segundo, me da igual. Ya no me deje tercero y cuarto, eso ya para ti o para quien lo quiera. Yo no lo compro. O primero o segundo. Los demás son pinflas. Y el año que viene es donde realmente, en primera división, ese muchacho, si sigue en esa línea ascendente, porque es un tío joven, es donde va a valer dinero. Y debe quedarse, aunque evidentemente, si se va a acercar, seguramente este año, Uzunil se va a acercar a los 30 goles. Se habla mucho de la oferta que puedan llegar los futbolistas, lógicamente, como es natural, ¿no? Un jugador que ha explotado este año de una manera espectacular en Granada. Un jugador mayor, un jugador que está en 26 años, si mal no recuerdo, Rafa. Y que ha tenido un rendimiento este año extraordinario. Y también la forma de jugar de los equipos, si se juega para o no se juega para. En fin, son muchos detalles. Y no es lo mismo, evidentemente, jugar en segunda división. La categoría, la calidad de la defensa en segunda no es la de primera. A las pruebas me remito. El ridículo más espantoso de la noche, ¿no? Ciertamente. Total y absoluto. El ridículo de la noche con España fue... Ahí está. Vamos. Mi mujer me decía, viendo la televisión... ¿Cómo eres capaz de ver eso? Pero, hombre, cállate que te oirán los vecinos de lo que yo les decía al entrenador y a alguno de los jugadores. Es que los entrenadores tienen un defecto, opino, grande. Y últimamente, no sé, o me estoy dando yo cuenta de esto, pero quieren ser muy buenistas. Es decir, una cosa es que tú mantengas la plantilla y el vestuario, que hay que echarle pantalones y apretarse a los machos para 26, 27 tíos. Con ese ego tan impresionante que tienen todos, etcétera, etcétera, no vamos a hablar de eso, que no toca hablar del entrenador. Hay que tenerlo muy bien puesto para mantener eso, pero no es totalmente distinto y diferente el que tú quieras contentar a toda la plantilla jugando. No puede ser. Jugar, tienen que jugar los que tienen que jugar. No sacamos a García Molina o a Manolo Zavala a que juegue para que no se enfaden. Si se enfada García Molina y se enfade Manolo Zavala, que se enfaden, pero no tienen que jugar porque aquí está Raimundo y aquí está Rafa, que son muchos mejores futbolistas que hay. Tienen que jugar ellos. Así de fácil. Pero claro, la gente no quiere complicaciones, tío. Los jugadores saben que hay titulares y hay suplentes. Eso lo tienen asumido. Y los que son titulares tienen que aguantar para seguir siendo titulares y los suplentes intentar llegar a ser titulares. Pero también tiene que estar ahí el entrenador para cuando flacca el titular que se va en un momento tiene que poner al otro. Como el domingo ocurrió contra el Oviedo, que los suplentes sacaron adelante el partido. Totalmente de acuerdo. Los suplentes y el público cambian ese partido y hacen que el equipo logre la victoria. Pero es cierto que hay veces que hay equipos que tienen jugadores, como bien decís vosotros, que unos son titulares y otros son suplentes. Pero es que en Granada ¿quién le pone el cascabel al gato? Si es que el que sale te lo hace muchas veces mejor que el que está y están prácticamente al mismo nivel. Entonces es comprensible que el entrenador vaya buscando eso. Contentar a todos. Que estoy de acuerdo contigo, Antonio, que es muy difícil contentarle a todos. Que tiene que centrarse en lo que tiene y punto. En el cine más lejos, el pasado domingo, este muchacho, que es un fenomenal centrocampista, el Paul Lozano. Sí. Bueno, hubo un momento que ya es que la gente allí en la tribuna estaban pidiendo que lo cambiara porque la criatura lo quería, intentaba hacer lo mejor que sabe y puede. Pero no por lo que fuese. No tuvo su día. No, no le salió nada. Esto se equivocaba. Claro. O sea, cámbialo. ¿A qué esperar hasta el último minuto? Por cierto, Raimundo, tú me quieres, porque la gente está viendo últimamente mucho a Quique Pina en el Estad de los Carmes. Tú me querías preguntar si yo sabía algo al respecto. Sí, yo no soy el Estad de los Carmes. Tú me preguntas por él porque sabiendo que hay íntimo amigo mío, ¿no? Sí. O que le debe, o te debe dinero a ti. ¿Te debe dinero? No, no me debe, no me debe. Simplemente. No, digo a Raimundo, a Raimundo, a Raimundo. Con las especulaciones que está viendo, incluso que tú has hablado con algún corte estudio como Gori, sobre la posible venta o compra del Granada. No, yo he hablado con el expresidente, a ver, yo te matizo ese tema, Raimundo, de el interés de inversores y empresas por la compra del Granada. Tanto como de la venta no, porque para que haya venta primero tiene que haber una voluntad por parte de la propiedad de querer vender. Primero, en Granada nadie conoce quiénes son los propietarios del club. Absolutamente nadie, absolutamente nadie. ¿Quién tiene la última palabra? Ahora es decir, oye, el pistoletazo para vender. Pero sí que es verdad que hay gente que está interesada y yo creo que en el club se conoce el interés de esa gente. Yo entre ellos no sitúo a Quique Pina. Esta mañana me ha llegado una información al respecto de que parece que la cosa está caliente y que hay capital por ahí interesado en la compra. Pero bueno, de ahí a lo que pueda suceder vamos a darle tiempo al tiempo porque estos son asuntos delicados y que competen exclusivamente a los que quieren comprar y en caso de que sea así al que quiera vender. Y que ya si alguna vez va a ocurrir algo ya nos enteraremos. Y sobre todo si esas visiones que vemos del expresidente y demás fueran en la capital de España todavía, porque ahí es donde está el meollo de la cuestión. Aquí en Granada no hay nada ni nadie que tenga mando suficiente o poder suficiente, por decir otra cosa, como para eso. Pina sabe que en el único lugar donde ha triunfado realmente en el mundo del fútbol ha sido Granada. Y yo creo que la gente más o menos se lo reconoce y él aquí se siente a gusto. En cualquier otro lugar no ha tenido más que problemas. En Cádiz ha tenido problemas, en Murcia salió, como iba a decir de noche, pero bueno, no salió de la mejor manera y tal. Entonces aquí en Granada él se encuentra bien, Rafa. Sí, sí, en su currículo lo que hizo en Granada es con el único equipo que lo ha conseguido, pero que están en el mercado. Estaba hablando de Amado, se dedican a esto y ellos van a intentar entrar. Es cierto que Pina, cuando entró la propiedad china, pues no contó con él, eso está claro. Y en cambio en otros sitios pues sí han ido contando con él. No le ha salido tan bien, pero yo sé que Granada le gusta y aquí viene cada dos por tres. O sea, que él está ahí y yo creo que por dentro piensa volver a Granada cuando sea posible. O sea, eso lo tengo claro. ¿Tú crees que tú veas algún día a Pina otra vez en Granada? Pues puede ser, sí, sí, puede ser, sí. Porque además tú has dado la clave, aquí en Granada yo no veo a nadie que le diga nada malo. O sea, él ha estado sentado allí delante mía, yo no he visto absolutamente al revés cosas. No, sí, pero si tú sales de un sitio y lo haces mal, Pedro, cuidado. A la gente hay que respetarla en todas las situaciones. Pero sí, 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 se le respeta y además que se le ve aquí. O sea, que es que… Y que, ya sabéis que bueno, que las cosas que se… Por lo menos que hemos, por lo menos por mi parte, que hemos tenido que hablar de él, se le ha dicho en vivo y en directo, como decía Emilio Aragón. Pero a Pina hay que agradecerle que el Granada haya estado de nuevo en primera. Y si no hubiera sido por Pina, que trajo a un señor que tenía dinero y un proyecto deportivo como Gino Pozo, pues seguramente nunca verá. Pero de todas maneras, esto sería para otro programa… Perdón, Manu, te digo que sería para otro programa, por donde estamos ya, pero que hay muchos claroscuros en la gestión de Pina. Chapó, que nos llevó a primera. Eso es en duda. Pero hay formas y maneras de hacer las cosas. Eso está claro. Mucho cuidado. Entonces, ahí es donde ya las pruebas me remiten, ¿no? Bueno, en lo deportivo no podemos quejarnos. No, 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 en lo deportivo… Nos dio todo, veníamos de casi 30 años en segunda B, que no había manera. ¿A qué me estás contando? Nos lo dices y me lo cuentas. Lo que te quiero decir, Rafa, es que hay una frase que es lapidaria. El Granada de Alcotefuego dijo, no baja. Eso. Bueno, te garantiza que no baja. Bueno, vamos. ¿Te parece poco? Pues yo quiero uno de esos. Sea divino, parece, ¿no? Yo quiero uno de esos, que nos diga todos los años eso y nos quedemos. No, pero eso está ahí, eso está en la historia y yo lo que lamento que haya gestos… Hombre, es verdad que la etapa Pina está reflejada en las paredes del estadio de alguna manera por los jugadores que vivieron aquella época, Raimundo, ¿no? Pero bueno, el Granada y su afición le tiene que acordar a Quique, que gracias a él, el Granada volvió a la Premier League, eso es indudable. Sí, eso no podemos olvidarlo. Luego ha tenido, como ha dicho Antonio, sombras importantes, pero bueno, vamos a quedarnos con lo bueno porque ya tiene el Granada otros problemas para seguir aumentándolo. Vamos a quedarnos con que vamos a subir a primera. Sombra importante es la del Barcelona. Sí, también, también. Bueno, aquí venimos, Manolo, a hablar de nuestro libro. Evidentemente. Bueno, me alegro mucho de veros. Igualmente. Bueno, mañana tenemos programas, tenemos programas de estos días, pero ya se nos acerca la Semana Santa, yo les voy a… porque son buenos cofrades, Raimundo sé que es buen cofrade, os deseo que tenga buena Semana Santa, Antonio no sé si sea mucho o no activo, pero bueno, él tiene sus hermandades de los Baicín, que seguramente tendrá en contacto el juez con los Baicineros, claro que sí, Manolo Zavala, igualmente el amigo Rafa Castro, seguramente que tiene también su hermandad. He salido de penitente. Todos hemos salido de penitente. Me alegro mucho de veros. He salido de costalero. Bueno, vamos a hacer una pausa, en un momento estamos hablando con el presidente del Cobirán Granada, con don Óscar Fernández Arena, vivimos ese buen momento del equipo granadero. Ese es el tema. Bueno, vamos a hablar con el presidente del Cobirán Granada, queridas amigas, queridos amigos, en una recta final que ya se vislumbra, quedan 10 partidos para el término de la competición, la verdad es que la ACB está que arde con la última victoria a domicilio del Manresa en Girona, que la verdad es que no estaba prevista, eso ha hecho que se comprima aún más la parte baja de la tabla clasificatoria, aunque también es cierto que después de la victoria del Cobirán ante el Ucán de Murcia, el Ucán está mucho más cerca, se le tiene vencido el Basque a Berash y el Cobirán ha igualado con Girona. Queda un partido pendiente en Girona, ante el equipo de Margasol, que por cierto, al que por cierto se le vio muy poco frente a Manresa. Y eso me consta que no ha sentado demasiado bien algunos círculos del baloncesto granadino, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo entre los oficianados. Pero bueno, y nos queda un mundo por vivir, a tan solo una victoria de Zaragoza, a tan solo una victoria de Ocán de Murcia, igualado con Girona, dos victorias por encima de Manresa y tres de Betis. El Betis perdido en casa frente a Unicaja, menos mal, menos mal. No vi demasiado bien, presidente, no vi demasiado bien al Betis, tampoco fue nada de otro mundo el partido de Unicaja. Bueno, es verdad que... Buenas noches. Buenas noches. Es verdad que Betis tenía unas bajas importantes, creo que, aunque las bajas que van a conseguir que les lleguen ahora, no que se recuperen, que son el pivo, Girona y el alero alto que tienen, creo que la baja más importante que tienen ahora mismo, y esa sí que no la van a recuperar, es Pepe Pozas, por la elección importante que tuvo hace tres jornadas. Y creo que al equipo le está dando mucha cabeza a la hora de jugar, ¿no? Creo que Unicaja no jugó su mejor partido, creo que también la baja de Perry y de Unicaja se notó, porque al final es un jugador de uno que es muy fresco, y al final tuvo que jugar Carter de uno, cuando es un escorta que le da muchas cosas mucho a Unicaja, pero bueno, se vio que era un partido que estaba dominado de principio a fin, ¿no? Y bueno, es... Menos mal, estamos jugando en dos o tres canchas, cuatro o cinco a la vez. Bueno, ahora se está jugando el Tenerife que estaba aplazado, Tenerife-Manresa se está jugando ahora, o sea que... No esperas que haya sorpresa, ¿no? No, no creo, no creo que... Es verdad que Manresa, que hay que reconocerlo, Manresa estaba jugando las siete últimas jornadas, estaba jugando muy bien, y acercándose mucho, pues la prórroga pierde con Unicaja, partidos muy igualados, es verdad que los pierde en último momento y que eso al final tiene que ser todavía más desmoralizante a la hora de ir el lunes a entrenar otra vez con cinco derrotas seguidas, con seis derrotas seguidas, y encima tú viendo cómo se te pueden separar tus rivales, ¿no? Pero estaba jugando bastante bien y después, bueno, pues su alero ha vuelto a jugar en condiciones y cómo jugó contra nosotros, que fue al final uno de los bastiones más importantes en esos últimos cinco minutos que fueron los que nos metieron seis triples y nos redujeron esa diferencia de más 16 que teníamos aquí en casa. Pero bueno, nosotros seguimos teniendo una ventaja ahora mismo del descenso de tres partidos y tenemos que ir ver también la ventaja que tiene, que es que van pasando jornadas, seguimos con esos tres partidos de ventaja y que la gente cada vez va cogiendo más la forma, ¿no? Ya estamos viendo a Endoye al nivel que nosotros esperábamos de él, estamos viendo que Caicedo se sigue incorporando y haciendo cosas, ayudando al equipo, estamos viendo que Maimur sabíamos lo que podía dar y es ayudar en defensa y en rebote, y lo está haciendo, Luke que va cogiendo cada vez más entrenamiento y encima todo va pasando tiempo para que Cristian Felicio se vaya acercando al momento de su vuelta al equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros una jornada menos con tres de diferencia, pues ojalá lleguemos así a falta de dos. Muy bien. Bueno, la gente me pregunta, tengo un montón de cosas que preguntarte, a ver si nos da tiempo a todo. Primero, ¿cuándo vaya a Madrid, presidente? El sábado por la mañana. El sábado por la mañana. Como para la ida, podemos ir a la hora que nosotros veamos oportuno. Entonces, llegaremos allí a comer a Madrid, haremos sesión de tiro por la tarde en Bar de Bebas y por la mañana a jugar contra el Madrid. ¿Van muchos aficionados de Granada? Creo que a nosotros, a nosotros creo que nos han comprado un centenar de entradas, o por lo menos no han hecho la petición a través nuestra, pero sé que al parecer el Real Madrid, como el Atlético de Madrid, como el Barcelona en fútbol, lo trasladan también al baloncesto Barcelona y Madrid. Compre donde compre la entrada, con la indumentaria del club, te vas a la misma zona donde están estos 100 que ya la han comprado, por lo cual los que la hayan comprado online se van a ir también a nuestra zona y creo que el precio es el mismo, el que nos daban a nosotros, que el que han dado a los aficionados. Así que imagino que irán más de esos 100, irán para allá a vernos allí en Madrid. Muy bien. Contra el Real Madrid no va a debutar, no va a redebutar Cristiano Felicio. No, no. ¿Pero para cuándo tenemos los primeros minutos de nuevo? No lo sé, él ha empezado ya a correr, ha empezado ya a hacer algo de salto, pero tenemos que ir, que esto es un reto tanto para él como para el cuerpo médico. Y que todavía queda. Todavía queda, todavía queda algo, pero lo importante es que para esa recta final, si Dios quiere y su cuerpo aguanta todo lo que ha ido llevando estos tiempos, esperemos contar con él y al final, bueno, es un jugador importante para nosotros, aun sabiendo que ahora los dos pibos titulares, los dos pibos que tenemos ahora mismo, como son los que están jugando Petit y Joshua Endolle, están jugando a un nivel espectacular ahora mismo. Así que inclusive al propio Cristiano le va a costar robar esos minutos a estos dos jugadores. Me pregunta algún aficionado, oye Pedro, cuando vuelva Cristiano no hay que dar de baja a nadie. Quiero decir que pueden convivir en cuanto a ficha y en cuanto a presupuesto Cristiano y Endolle, no en el equipo. Sí, 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 una de las cosas que hicimos con... Porque la plaza es extranjero que la ocupa, Cristiano es uno, ¿no? Cristiano es una y la otra es Lundmeier, porque Maimur tiene pasaporte sueco, porque está casado con una sueca en su etapa de estar jugando allí en Suecia. Al parecer allí la documentación no es tan rápida de darte el documento de boda, pero al final lo hemos conseguido y no sé si fue hace dos semanas cuando se pudo cambiar la nacionalidad dentro de la licencia del jugador y ya aparece como jugador no extracomunitario. Por lo cual cualquier jugador que ha venido al equipo está pensado para que ni Caicedo, ni Joshua Endolle, que tiene también, pues, al ser Senegalés tampoco tiene ese... Sí, que no haya que dar de baja a los extranjeros. No tenemos problema porque los dos extracomunitarios que hay en el club ahora mismo son Lundmeier y Cristiano Felicio. Muy bien. Oye, ¿cómo ha aparecido Endolle? Yo te tengo que decir que viendo lo de los primeros partidos no me esperaba tanto. Ha sido una de las grandes noticias de la temporada. Bueno, nosotros confiábamos en que sí iba a aparecer Endolle, en lo que estaba claro, pensábamos que iba a aparecer antes, ¿no? Y para ser realista y explicárselo a la gente claramente, él viene de una liga coreana en el cual su nivel de exigencia no es el de una liga CB. Entonces, él podía jugar a otro ritmo, podía entrenar a otro ritmo y, bueno, cuando ha llegado aquí a España, encima de todo estar diez días en Senegal como estuvo para el tema del visado, bueno, pues, aquí llegó muy bajo de forma. Cuando estaba cogiendo algo de ritmo, se va con la selección de Senegal a jugar las ventanas. Pues, una semana y algo que pierdes otra vez para seguir ese ritmo que estaba cogiendo. Conforme él ha cogido ese ritmo de entrenamiento, de preparación física, de integrarse más en el grupo, de conocer más al cuerpo técnico, bueno, pues, al final se está viendo el Joshua Endolle que estamos viendo, pues, contra Valencia o esta semana contra Murcia, que es determinante. Es un jugador que ahora mismo le das un balón en el poste bajo y es determinante con quién le pongan, ¿no? Y es el jugador que hace dos años en Betis, pues, estaba haciendo 16 puntos, 7 rebotes por partido. Con este nivel de juego, el equipo ha cambiado a mejor. Yo diría que hay momentos incluso que está mejor que el de principio de temporada, que ya se estaba bien. Además, con Cristiano en buen rendimiento. ¿Hay partido contra Unicaja, presidente? Bueno, está claro que los partidos de casa, lo dije hace dos semanas cuando estuve aquí contigo, creo que los partidos de casa, ninguno podemos salir al partido pensando que hemos perdido. O sea, nosotros tenemos que ir en el cara a cara. Esta es nuestra casa. Creo que nos hemos enfrentado en casa a dos súper equipazos. Es que Unicaja, después de ganar la Copa de Reyes, es verdad que asusta, ¿no? Sí, pero, oye, Canarias asusta. UCA-Murcia asusta, porque son equipos que tienen un nivel muy alto. O sea, UCA-Murcia venía de dejar descansar a dos jugadores para jugar nuestro partido. Y de ganar a Unicaja, si mal recuerdo. Y de ganar a Unicaja. Entonces, viene de descansar Anderson más Faden. Esos dos los deja descansar en el último partido contra Bilbao, para no jugar en tres semanas. Ese Anderson es muy bueno, ¿eh? Bueno, tiene dos euronías. O había que dejar a alguno sin marcar, después de ese... No, 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 no. Además, Anderson creo que le pasó una cosa parecida a la de Joshua Endoye. Él empieza la temporada a un nivel físico, no del nivel físico al que él debe estar para jugar al baloncesto. Y conforme ha ido cogiendo la forma, creo que la semana pasada Unicaja le mete 5 de 5 triples. Y que tiene una calidad, bueno, es que creo que ninguno podemos decir que tenemos dos Euroligas, ¿no? Y él las tiene, ¿no? Además, las tiene de manera de ser protagonista. No de estar allí en el banquillo aplaudiendo a los jugadores, sino siendo protagonista de esas dos Euroligas, ¿no? Y creo que el nivel, por eso el nivel, si nos podemos enfrentar cara a cara con Unca, nos podemos enfrentar cara a cara con Gran Canaria, nosotros tenemos que enfrentarnos cara a cara con Unicaja. Que después de Unicaja nos gana, oye, chapó, si soy mejor equipo. Si al final es mejor equipo, un presupuesto que cuatriplica el nuestro, pero bueno, nosotros, delante de nuestro público y al nivel que está ahora mismo nuestro público, que ese sí que ha hecho así top para arriba, creo que nosotros tenemos que ir en esa nube e intentar sacar los partidos de casa como sea. ¿Tú hubieras pensado, presidente, en el mes de julio que el equipo iba a tener el nivel que tiene ahora? Yo lo que sí tenía claro, y creo que te lo he dicho alguna vez, es que el nivel de los jugadores del Euro, que nos habíamos quedado, sabía que tenía la calidad para jugar en ACB. Si eso afrontamos con que los refuerzos que venían… Han crecido, eh. Claro, 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 que al final Petit Nian, es que está jugando mejor. No, no, Petit está jugando mejor. Está jugando mejor, porque hay más espacio en ACB, no están tan cerrados. Entonces el pivo, al final están jugando con un bloqueo directo o una continuación de Petit. Y eso, pues Ale Refro, Lluís Costa… Y Cristian está mucho mejor. Yo creo que la transformación que se ha producido en positivo de algunos jugadores, a mí me parece increíble. Yo creo que el ACB, al final, el uno contra uno… Y eso le da mucho valor a Pablo Pín, eh. Que te voy a hablar ahora de Pablo Pín. Te voy a hacer una pregunta incómoda, pero te la voy a hacer. Bueno, alguna tenía que caer, ¿no? Hombre, te la voy a hacer, hombre, porque Pablo es verdad que ha recibido crítica en otros momentos, porque el equipo, bueno, pues no subía cuando a lo mejor todos queríamos y tal, y ha recibido crítica, a lo mejor no por mi parte, pero sí he encontrado yo algún que otro reproche de aficionados por la calle. Pero Pablo, que ha crecido con el equipo y con los propios jugadores que vienen del Evo, alguno de los cuales ha podido estar en Les Plata incluso, es un entrenador que se está consagrando en la Liga ACB. Yo no sé si mañana va a venir una oferta por Pablo Pín para poder entrenar en otro sitio. Que eso te lo puedes encontrar. Bueno, está claro, está clarísimo, pero… ¿Te lo esperas? A ver, no me lo espero porque le está a gusto en este aspecto. A ver, sí me lo puedo esperar porque entendería que viendo el resultado con este equipo, el resultado de juego, el resultado de vistosidad de este equipo, porque claro, es que tú le estás diciendo, quita los partidos de los lesionados. ¿Cuál es nuestra media? ¿88 puntos de media en casa? ¿90 puntos de media? Son cualquier… ¿Tú crees que eso va a suceder? ¿O puede suceder una llamada de algún equipo a Pablo que…? Podría, podría, pero yo entiendo también que al final estas cosas, yo con Pablo al final son muchos más de los 10 años que nos conocemos. Sí, que es tu amigo de toda la vida. No, pero no, que son 10 años hablando de baloncesto y viviendo este club porque él lo ha mamado de estos 10 años, lo ha mamado igual que yo. Entonces, al final, él quiere este proyecto, lo quiere para él. Donde también, muchas veces tienes que pensar también en lo personal, ¿no? Donde va a estar más a gusto que en su ciudad, con su familia, con su mujer, con sus tres niños, que irte ahora a otro proyecto, a otro sitio. Que en algún momento llegará, que habrá trenes que tienes que coger, que yo esas cosas las puedo llegar a comprender y entender. Pero yo creo que ahora no es el momento para él, pero que puede ser que en un futuro, claro, que pueda llegar ese momento. Y además, vuelvo a repetir, creo que se lo merece. Al igual que decía que él se merecía en cada ascenso que había, yo tenía una cosa muy clara. Tiene muchísimo mérito. Yo le decía, te mereces llegar a ACB en este club. Te lo mereces porque tú te lo has currado, igual que muchos de los que estamos allí, que llevan muchos años. Y buena parte de la permanencia, si al final se consigue, Dios lo quiera que sí. Claro, está clarísimo. Es de Pablo Pín, está claro. O como lo llamamos nosotros, el título de liga. Porque es el título de liga para nosotros. Eso es. Es que es mantenernos en nuestro título de liga. O sea, que tendríamos que hacer una réplica o algo. Decía Pablo el otro día, y no le falta razón, además cuando él abre las partes finales de la rueda de prensa, que es lo que casi nadie coge porque no aguanta hasta el final. Él decía que una de las cosas que tiene entrenar en ACB es poder entrenar a jugadoras como Alan Renfro. Antes hablábamos de la mejoría de Endolle y tal, y la mejoría de Alan Renfro. Es que estamos viendo al mejor Renfro desde el comienzo de temporada. Que era un jugador que empezó un poco tímido, ¿verdad? Oye, y que incluso se sobrepusieron a él en rendimiento jugadoras como Gis Costa y como Cristian Díaz. Pero el partido que hace en Renfro el otro día para quitarse el sombrero es lo mejor que yo personalmente he visto después de Borchard, en sus mejores tiempos y momentos, de un jugador extranjero en Granada. Bueno, Ale, lo que lo estamos viendo durante la semana, lo que hizo el sábado lo hace de lunes a viernes. O sea, que no estamos... Lo ves en un partido y dices chapó, Ale, Renfro. Pero no estamos descubriendo a Ale, Renfro. Que Ale, Renfro, el entrenamiento de hoy lo tenías que ver. Era un espectáculo. La sesión de tiro, y creo que te lo contaba el otro día a ti, la sesión de tiro de por la mañana fue otro espectáculo. Veinte minutos antes de acabar ya había terminado porque había ganado el concurso de triples de todos. O sea, Ale es un profesional de arriba abajo. Pero un profesional de arriba abajo a la hora de los compañeros, de hacer mejor a los compañeros. De él ver el momento en el que, cuando a él se le ha pedido... Jor de carácter. Cuando tú decías, por ejemplo... Jor de carácter. Sí, 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 claro que sí. Además, muy respetado por los árbitros. Él cuando ve una cosa, él va a los árbitros y le habla. Y saben los árbitros que se lo está diciendo Ale, Renfro. Que no se lo está diciendo un cualquiera. Pero después, los propios jugadores son los que también lo escuchan a él. Él que puede subir el nivel del entrenamiento, lo sube a él. En un entrenamiento lo sube a él solo. Porque él dice, ahora hace falta subir un poco más. Y es un tío que, bueno, al principio de Liga, que tú me decías, ¿no veíamos ese Ale Refroel que estamos viendo ahora? Bueno, es que Ale Refroel en el principio de Liga entendía que estaba allí para darle balones a Cristiano, a Luc, a Petit, a Cristian. Dar balones a ellos. En el momento en el que se le pidió un poco más para que fuese a él, no sé si fue Bilbao, el partido que hizo 17 puntos también. Entonces, creo que es un jugador muy inteligente, muy inteligente, que está súper a gusto, que está aquí con su familia, encantado de estar aquí. Y lo único que pasa, mucho frío, que él el frío lo lleva fatal, lo lleva muy mal. Bueno, viene de Burgos, ¿eh? Sí, sí, pues allí tendría la creación. Bueno, allí estaría, no saldría de casa. Porque está pasando mucho frío, pero de verdad, Chapo, porque es un jugador que cada día aprendes algo. Y Pablo, cuando lo dice en la rueda de prensa, es porque, bueno, él me lo dice a modo privado, me lo dice, que lo de Ale es increíble. Muy bien, presidente. Pues, que me alegro mucho de verte. Igualmente. Que yo creo que toda Granada se alegra del mejor momento del equipo, de que habéis llegado hasta la victoria, de que queda mucho todavía, pero queda mucho por mejorar. El equipo va de menos a más, a un ritmo espectacular. Que estamos deseosos de volver a Cristiano, porque seguro que va a ayudar al equipo en los últimos partidos de competición. Que, bueno, vamos a ver lo que pasa en Madrid. Y esperamos a visitar Unicaja, que a ver lo que sucede en ese partido. Sí, yo creo que, además, va a ser un partido muy bonito. Yo creo que vamos a hacer lleno, aunque sea... ¿Espera lleno, sí? Sí, yo creo... ¿Cuánta gente viene de Málaga? ¿Te han pedido entrada? Bueno, sí, sí. Creo que van por 300, cosas así. De petición con nosotros, de petición con nosotros. Pero después habrá muchos que hayan comprado la entrada por haberla sacado a ellos por su cuenta, por venir a pasar... Oye, ¿no pudiste modificar el horario del otro día, coincidiendo con el partido de España? No, no, no. Los calendarios los saca Movistar, y los saca ya de principio de temporada, y solamente se cambia alguno, por alguna circunstancia, como pasó que aquí coincidía en un partido contra el de Girona, que tuvimos que cambiar los domingos por la mañana, porque jugaba Granada y Ibiza, o, por ejemplo, el de Valencia, de hace dos semanas. ¿Cómo ha estado la audiencia? ¿Os lo dicen? Pues no me acuerdo. Creo que estábamos... Creo que he visto uno, que es 28.000 espectadores, el del partido del Madrid en Vamos. Ese sí lo he visto, que me lo dieron, pero no he visto más datos de eso, porque creo que están haciendo un estudio para todo el tema. Y sé que me dieron el de Madrid, que eran 28.000 espectadores, me parece que era el partido de Vamos. Pero no tengo ni idea. Sé que las audiencias no son grandes. Las audiencias en Canal Plus no son grandes y además... Ni en el fútbol tampoco. No, no. A mí, hablando con presidentes de otros clubes, por ejemplo, con Antonio López Nieto, de Unicaja... Es superior a la del fútbol, sobre todo en el fútbol de primera. Sí, pero no llega al nivel de... Los televisiones de pago es lo que es. Pero bueno, nosotros al final creo que lo que sí que estamos muy contentos es la visualización que tenemos en el Palacio de Deportes con una afluencia que, bueno, porque, como te decía, hace dos semanas éramos la segunda mejor entrada de la jornada. No sé esta cómo ha sido el número de gente, pero creo que estamos muy contentos de tener esa afluencia de público y encima de todo, creo que cada día están todavía más con el equipo. También es verdad que necesitaban que nosotros le diésemos algo, ¿no? No, pero el comportamiento es espectacular. Pero el comportamiento... Yo creo que te lo dije. Pero es que lo ha sido incluso en la racha de derrotas. Te lo dije en momentos malos, cuando fallaba un jugador, dos tiros libres, 15 abajo, y venía ese aplauso de ánimo. Bueno, ellos sabían cuál es el club en el que somos. Presidente, el momento difícil fue ese largo túnel que ha habido durante todo este invierno de derrotas. Ahí la gente ha tenido el mismo comportamiento del primer día. Sí, sí. No ha decaído, ¿eh? Pero es que lo bueno nuestro, y creo que Pablo lo ha explicado en alguna rueda de prensa, en ese momento tan malo, tan malo, que a cara del público era diez derrotas seguidas, cosas así, el lunes para nosotros era un lunes de trabajo. Y un lunes de trabajo como si venías de ganar. Ha sido muy duro, ¿eh? Sí, pero para el equipo, la tranquilidad del club, la tranquilidad del cuerpo técnico, el que todos fuésemos a una, el que no le diésemos mayor importancia o le diésemos la importancia justa a que sabíamos lo que podía pasar con esas lesiones y que iban a llegar la mejora, yo creo que eso también, esa estabilidad y esa tranquilidad, creo que, bueno, hacer lo de Fuenlabrada, de cambiar tres entrenadores para que al final va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Entonces, creo que nosotros, eso lo llamo haciendo mucho tiempo, estamos acostumbrados a momentos tensos para poder aguantar eso y no tener la prisa de cambiar cosas cuando no son necesarias si están bien hechas desde el principio. Me alegro mucho de que todo haya mejor, presidente. Muchas gracias, Pedro. Gracias por todo, gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a vosotros. Bueno, hemos terminado por hoy, nos vamos a bordo de nuestro Subaru, de Sport Automotion, y con la sonrisa siempre que nos acompaña, de entrada y con una firma 100% granadina. Abrazo fuerte, buenas noches y hasta mañana. En Dentaden, todos tus dientes fijos con implantes en solo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For, rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata, tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida solo durante este mes, 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentaden, tus clínicas granadinas de confianza. Dentaden, 100% granadinos. 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 Dentaden, 100% granadinos.